Estamos en Avenida San Martín. Se queman las naves. Venir, un barco. ¡A ver, barco! ¡Eh! Vení, vení, vení. Hola, querido. ¿Qué estábamos saliendo? ¿En vivo? Estamos en vivo para la radio. ¿Taná que me peguen? Es un velero. Es un velero, ¿no? Sí, es un velero. Porque dije un barco mejor. Nada, fue lo que se nos ocurrió hacer la invitación que nos hizo la Secretaría de Turismo de Bolsón. Nos invitó a participar de este lanzamiento y a mostrar lo que hacemos. Así que traje como un barco. ¡Qué bueno! Venieron en medio de la Avenida San Martín navegando, me dijeron desde el estudio. ¡No! Es que veníamos a ponerlo a la plaza pagana, al lago. Pero resulta que encontramos que no tenía agua, así que bueno, dejámoslo acá. Para el año que viene, porque este es el lanzamiento de lo que se viene. Este es el lanzamiento de lo que se viene ahora en invierno y bueno, nosotros mostrando los productos que tenemos para esta temporada de verano. Lo que hacemos en el lago Cuyano. ¿Hay alguna escalera para subir? ¿Puedo mostrar el gobierno? ¿O hay que trepar? No, no podemos trepar y está la escalera, pero... A la torre voy a subir en invierno. Bueno, venga. Voy a hacer la foto ahí arriba con mi señor tipo Titani. Bueno, es la foto que hacen todos. No, 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 no. Hacen la foto de Titani y cantan el guardaespaldas, es genial. Ah, sí. No, no hay que ver. No, no hay que ver. Se pone la gente y... No, no. Pará que hay una... Estamos trabajando señor. Señor. Es grande. Por eso los barcos en el agua y las autos en la calle. Escuchame. A lo mejor el mensaje es un ideal. Viste que el guardaespaldas, él la levanta en brazos y la saca entre la multitud. Capaz que a la mujer la quiere levantar el brazo y tirarla por la borda. Ah, pero eso pasa cuando le dan el ancla. Cuando hacemos la maniobra con el ancla y decimos... Tome el ancla y no la saca. Oigan. ¿Cuánto salió el paseo en invierno, calentita, silla y adentro tomando lo bueno, mate un cafecito? Mirá. Estamos con las propuestas... Estamos con las propuestas y... La verdad es que no lo sé. Es raro que tenga alguien en invierno. Pero... Sí, si tienes ganas lo hacemos y lo... Lo podemos hablar en el momento... Lo tenemos muy instaurado lo de invierno. Cuesta bastante que la gente venga. Estaba con otro che. Entonces nosotros... Un día viene a esquiar. Dos días, tres días. Termino de esquiar y dice... Che. Lago Puyé. Planchado. Un día para tomar mate, cafecito en el aire. El último lago planchado hicimos luna llena. Fue mortal. Fue mortal. Hicimos luna llena. Sabimos. Uno, uno. Uné. La gente que venga, que se saque, que consulte... ¿Dónde consulta? Un teléfono de siempre. El 0294 154 53691. Despacito, despacito con la gente. La vieja está agarrando la birome. El gordo le grita. Gordo. ¿Dónde está la birome que estaba arriba de la mesa? El 0294 154 5362 91. Gracias. Gracias a ustedes y a la tarde espero que vengan. ¡Vamos, vamos!